Sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video de Contacto Deportivo estrenando el mes de abril, el cuarto mes y con sorteo de la Copa del Mundo realizado esta mañana de las 10 en adelante la ceremonia y después propiamente el sorteo ahí manejado por Germán Llenas junto a Samantha Johnson e igualmente Carly Lloyd y teniendo como protagonistas a figuras como Marcos Evangelista de Moraes, Cafú, como Lothar Mateos, ellos encargados de sacar los nombres de los países junto también directamente a Belibor Bora Milutinovi a quien le dieron el honor de sacar los nombres del Bombo 4 pero también participaron Ali Malala, él es iraní, es local, o sea, qatarí, el iraní es Ali Dayeh, estuvo Yeye Yokocha también, estuvo Tim Cahill, el australiano, sí, figuras definitivamente que dejaron Rabat Madjer, el argelino que tumbó a los alemanes en España 82, etc. entonces ahí está y para las personas que por actividad laboral sobre todo no pudieron ver el sorteo y también el detalle del mismo pues vamos y vamos a desmenuzar con José Pablo de dos en dos como nos parecen los primeros grupos, por ejemplo el A, Qatar y no salía nunca su rival para el primer partido y finalmente salió Ecuador como A2, Senegal y Países Bajos, o sea Holanda el grupo B con Inglaterra, Irán, Estados Unidos y allí pues definitivamente uno de los de repechaje, uno de los de repechaje, yo diría que ahí podrían colocar un europeo porque si es Costa Rica sería con Estados Unidos y no cabe, y no cabría pero así está la configuración, qué es lo que más te gusta o no te gusta de esos dos grupos, del A y el B específicamente bueno creo que al final no quedó tan sencillo, Ecuador y Holanda pueden ser complicados, le pueden incluso el mismo Senegal no es nada fácil Gustavo es duro eso, es duro realmente, para Qatar yo no veo tan fácil, tan accesible el poder avanzar, el poder continuar y sería de no continuar y de no avanzar sería el segundo anfitrión que se queda sin pasar a siguiente ronda el primero fue justamente Sudáfrica en el 2010 cuando no lograron pasar de pase grupo sí, efectivamente, de verdad que en condiciones normales, Países Bajos con su nivel Senegal campeón de África y Ecuador tercero en la durísima zona sudamericana por encima de Uruguay y de Colombia, de Chile, etc. tendrían que dejar en el camino los cataristas, así que el señor Altani, Alke Life y todos los Alke ahí no han de estar muy felices a cómo quedó configurado su grupo del otro de ingleses iraníes y estadounidenses, otra vez, que ellos a nivel político es una de, así como podría decirse Estados Unidos, Corea del Norte por ejemplo Estados Unidos, Irán, Estados Unidos actualmente buscando que no se maneje el uranio a tal punto de que Irán pueda tener su bomba atómica entre otras cosas, aparte que la política de un lado y de otro son diametralmente opuestas y ahora otra vez el deporte, que el deporte los ha hermanado por lo menos sí, sin duda alguna, Irán, Inglaterra, Estados Unidos y el repechaje europeo, que saber ni cuándo se va a poder saber de quién se va a tratar pues en teoría no es tan complicado, aunque ese Estados Unidos e Inglaterra en teoría podrían ser los que debiesen de avanzar y de continuar pero en el fútbol no hay nada parecible, Gustavo, para un regreso potencial de Estados Unidos a una Copa del Mundo tomando en consideración que no fue a Rusia en el 2018, yo creo que Estados Unidos tiene que intentar hacer el mejor papel posible Efectivamente, el grupo C lo encabeza Argentina y lo conforman Arabia Saudí como C2, México como C3 y Polonia como C4 el grupo D con Francia, el campeón del mundo encabezando, de ahí un repechaje que tendría que ser, tendría que ser el de Asia con Mebol, o sea, Australia o Emiratos Árabes Unidos o Perú, porque ahí ya están dos europeos, no podría ser el de ese y hay un africano en el caso de Túnez, entonces, ¿cómo ves eso? Y hablando del C, que creo que México tiene para competir para ser el compañero de Argentina para la ronda de octavos Sí, en teoría, Gustavo, tendría que ser así para las aspiraciones mexicanas que son muy fuertes, ¿verdad? regularmente Yo creo que es complicado, el simple hecho que ya le han puesto a Argentina es duro Ellos tienen la obligación de alguna forma de ser superiores a Polonia y a Arabia Saudita Pero al final esto es fútbol, Gustavo, pero para mí uno Argentina es dos México Muy bien, vamos a tener un mensaje muy importante del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para luego volver con ustedes en unos instantes y presentarles el desglose de los grupos que van desde el E hasta el H donde, por ejemplo, están los españoles, los belgas, los brasileños, los portugueses encabezando La Seguridad Social también está en la radio Un programa que los afiliados, pensionados y derechohabientes del Ix deben sintomizar Permita que especialistas ingresen a su hogar a darle consejos de prevención en salud y le informen de todos los servicios que se ofrecen Conozca el programa previsional contra riesgos sociales Las prestaciones económicas, los ejes de la política preventiva y todos los beneficios para los patronos y trabajadores que se adhieren al régimen de la seguridad social Ix Radio, jueves 20.30 horas por Radio TGW 107.3 FM y en Facebook Live Pues ahí estamos con que Lee La cara de Nils Nagelmann cuando apareció a juntarse con España no fue precisamente la masa que era de congraciarse con su suerte y en este caso prefirió agarrar su bolígero por su lapicero y comenzar a apuntar qué le tocaba o qué le estaba tocando y cómo se configuraba el grupo que además de ellos todos como gigantes ha ido Japón que desde el 98 va consecutivamente a mundiales y ahí tendría que estar de repechaje Prácticamente no puede ser el europeo Sí podría ser digamos el asiático Comebol y también podría ser el de Costa Rica El de Costa Rica porque sería uno de CONCACAF contra uno de Oceanía Otro de Oceanía en el caso de Nueva Zelanda Entonces eso Y por el otro lado Ya en Bélgica El equipo de los Diablos Rojos encabezando el grupo que se configuró con el F2 como que miren aquellos aviones El F1 es Bélgica El F2 es Canadá El F3 Marruecos Y el subcampeón del mundo con Luka Modric a la cabeza a sus 36 años pues lo termina de armar Sí, así es Gustavo De hecho a mí en lo particular este me parece el grupo de la muerte el grupo España, Alemania y Japón Sin importar que aún no sabemos quién va a salir en ese repechaje me parece muy duro me parece muy complicado realmente como grupo como tal creo que vamos a tener una dura pelea por ver quiénes van a avanzar que en teoría tendría que ser España y Alemania pero es triste el hecho de que un Japón pueda quedar fuera tan pronto aunque creo que intentará por lo menos meter las manos y el otro no me parece tan sencillo porque Bélgica es duro Croacia es duro y Canadá para mí es duro ahí Marruecos sería el único quizás débil del grupo en teoría el más accesible el más sencillo pero por lo demás por lo demás lo veo lo veo bastante bastante duro y rematamos este panello este recorrido con el grupo G que lo encabeza Brasil el número uno ahora del ranking de FIFA además invicto luego de siete partidos allá en su eliminatoria récord de puntos en 45 enfrentando a los serbios a los suizos verdugos de los italianos y también a Caberón que pasó por un pelito al mundial Sí, así es Brasil Serbia Camerún eso podría ser un grupo relativamente accesible Brasil tiene que salir si o si líder del grupo o sea ahí no hay pierde e incluso podría continuar con el invicto a lo mejor no me extrañaría si hace un espectacular fase de grupos en donde por el tipo de rivales y demás no parece algo alocado el grupo H sí me parece complicado el grupo H creo que es otra es otra palabra mayor Gustavo Portugal gana Uruguay e incluso el mismo Corea muy muy duro efectivamente los portugueses con Cristiano Ronaldo convirtiéndose en el cuarto hombre en la historia en llegar a cinco mundiales y segundo de los que juegan en el campo que el primero estuvo hoy en el sorteo en el caso de Lothar Mateus los ganeses que habitualmente son y han sido de los más duros recordemos lo de Sudáfrica cuando se dio aquel desenlace penales gana Uruguay y que hubo expulsión de Luis Suárez por el clavado y para sacar con la mano pero después sus tiradores incluyendo Sebastián el Loco Obrego hizo un gol desde los once metros al estilo Panenka se atrevió en un mundial a hacer eso y los ganeses que pintaban para muchas cosas más se quedaron ahí tirados en la cuneta y el caso de Uruguay de Oscar Washington Tabárez llegó a su mejor posición en los últimos tiempos siendo cuarto y el otro es Corea del Sur que es un equipo que corre mucho que está muy organizado en el campo así que sí ese es otro grupo complicado aparte que Uruguay ya sin el maestro como ellos lo mencionan y lo veneran futbolísticamente hablando con Diego Alonso que se hizo como técnico en México dio el espaldarazo se puso muy sólido en defensa y logró incluyendo hasta un gol de chilena de Luis Suárez avanzar en forma directa aunque ya lo habían hecho en un partido anterior al del cierre contra Chile sí sin duda alguna Gustavo por lo menos ya sabemos cómo van a quedar o cómo quedaron los grupos conformados todo listo para el arranque de Qatar 2022 el primer mundial que se va a disputar en un horario pues distinto diferente en el mes de noviembre y diciembre eso ya por sí es peculiar es llamativo es por el tema del calor ya está la pelota oficial ya está también la mascota que es un ¿te gustó ese diseño de Adidas? sí el diseño de Adidas siento que no está mal Gustavo no le puedo decir que es el que más me ha gustado porque no pero sí no lo considero mal del todo ahora lo que sí no me gustó debo confesar es la mascota del mundial no sé si ya tuvo la oportunidad de observarlos como si fuera un fantasma precisamente pero los que le vayan los cremas van a estar felices es el atuendo clásico y lo vimos con el señor Altani que es el el jeque ahí el emir y la máxima autoridad en el país organizador sí correcto es un poco de intentar llevar la cultura propiamente de ellos y que también se vea reflejado en la mascota la túnica o no sé cómo le llamen realmente al traje ¿verdad? ellos propiamente le pusieron ojos y una pelota que no es la oficial la que aparece ahí en el arte pero pero es una pelota de fútbol emblemática sin duda alguna y con todo lo de Qatar 2022 así que ya de a poco empezamos a sentir gustados los colores el mundial que cada vez está más cerca y lógicamente con toda la temática que corresponde al estar en el Medio Oriente efectivamente y ya estamos hablando de 233 días de que comience el mundial con ese Qatar Ecuador el primer partido así que ha establecido la 1 contra la 2 y pues invitados para que nos vaya acompañando recuerden que el contacto cortivo acá en redes nació con el mundial con el mundial anterior un 13 de junio que fue la primera ocasión en que circulamos por esta vía para todos ustedes así que gracias por la compañía y hasta mañana